Estamos recorriendo la Escuela Bellas Artes y justamente estamos con la directora de este colegio, profesora titular justamente de la Escuela 4024 Bellas Artes, que es Fabiana Riera. ¿Y por qué estamos con ella? Porque justamente ha enviado una carta al Director General de Escuelas, Jaime Correas, por la situación esta anunciada por el gobierno en los 190 días de clase. Crítica, muy crítica, sobre todo por dos temas. Una que tiene que ver con lo pedagógico, pero sobre todo con lo de edilicio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué dice exactamente esta carta, por ejemplo, en cuanto a lo de edilicio? En cuanto a lo de edilicio es que las escuelas no estamos en condiciones de contener, tanto a los estudiantes como a los trabajadores, en las épocas de altas temperaturas que tenemos en Mendoza, en las fechas que plantea el calendario escolar. Porque plantea empezar las clases el 18 de febrero y finalizarlas el 11 de diciembre, el periodo de clases. En esta escuela, por ejemplo, no tenemos... Vamos a ir caminando y vamos a ir mostrando los cursos. Por ejemplo, este...